El dolor duele y no te lo dice ni John Cena ni John Merienda, te lo dice el chico fitness, el chico que... Muy buenas a todas las pandas, como están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video para el canal Y bueno amigos, el día de hoy vamos a traer como grabo mis videos desde el Xbox sin necesidad de tener una captura normal Y bueno amigos, para este procedimiento lo que vamos a tener que necesitar es una USB 3.0 y me acaba de llegar un tonto mensaje Si tiene que ser a fuerza 3.0, o sea creo que la 3.0 tiene como que una ranurita ahí de color azulito La 2.0 es esta de color gris, entonces si es necesario y ahí tiene que ser arriba de 16 GB La mía es de 32 por lo que va perfectamente para grabar Al igual que en el video pasado en el Playstation, el Xbox tiene captura de ahora ya dentro y pues se graban los videos a 720p No es una calidad HD, pero nos va a servir para comenzar en nuestro camino para Youtube Así que pues vamos a necesitar también hacer un procedimiento en la computadora antes de conectar esta hermosa USB al Xbox Así que acompañen para verlo y por cierto suscríbanse y denle like para que nos recomiende Youtube Así que vamos para allá Bueno amigos, una vez aquí ya conectada nuestra USB a la computadora Pues lo único que tenemos que proceder a hacer es seleccionarla Aquí está nuestra memoria, ya la tengo llamada como Xbox Le vamos a dar un clic izquierdo y donde dice formatear la tenemos que hacer y lo tenemos que cambiar en sistema de archivo No me acuerdo en que predeterminada está, pero le tenemos que cambiar a NTF Esa cosa pues Entonces ya le vamos a dar a iniciar y como la mía ya está puesta para eso pues no lo tengo que hacer Ya está en ese archivo, en ese flow pues Entonces ya no lo tengo que hacer, pero ustedes si háganlo porque si no no lo van a dejar grabar Una vez hecho esto nos pasamos hacia el Xbox Ya estando aquí adentro del Xbox pues vamos a ver las configuraciones para las capturas para que podamos grabar una hora al menos del videojuego Entonces nos vamos a configuración aquí abajito, ya lo saben amigochos Y pues aquí te va a dar varias opciones Ya saben que aquí se puede grabar hasta 2 minutos pero en 1080p Pero nosotros queremos grabar En 720 una hora para que podamos grabar nuestros clips Espérenme un tantito que se me olvidó poner la tonta memoria aquí XD Ok amigos ya puse la memoria Ahora si nos va a permitir hacer esos movimientos random Aquí en ubicaciones de capturas le vamos a poner la de Xbox Dice almacenamiento interno y también la memoria como ustedes la hayan puesto, la hayan querido poner Y aquí está mi memoria y ya nos va a dejar hacer las grabaciones Así que nos vamos a meter en un video para que hagamos la prueba Ok amigos ya estamos aquí adentro del juego y vamos a empezar a grabar esta vaina Le vamos a dar el botón de inicio y nos vamos a ir hasta el apartado de capturas Y le vamos a dar en iniciar grabación Ahí te va a anunciar el... Usted va a decir que va a iniciar a grabar pues Que se me lengua la traba Tú le vas a poner otra vez el botón de inicio Y ahí te va a decir cuántos minutos estás grabando en la parte de arriba Allá arriba se está poniendo Sí que sí, ahí me están viendo creo también desde la pantalla Y se desconectó mi mando Así que amigos aquí ya no tienes que hacer nada El video se graba automáticamente dentro de la memoria Y ya lo pasas a la computadora Así que no es mucho problema la verdad con el Xbox Más que nada es conseguir la memoria Así que amigos vamos a dejarla hasta acá Denle like Compartan y suscríbanse si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias.